¿Ya lo has hecho? Es increíble como las figuras al formar, al unirse, se forman diferentes figuras, ¿verdad? Y pueden conformar otras estrellas, flores y muchas otras cosas que pueden decorar nuestros pisos y nuestras casas. Muy bien, y ya que has visto esto, ahora te toca a ti. Ayuda a José y a Sara a colorear lo que falta de su tapete. Ellos utilizaron solo dos colores. Está en la página 174 de Matemáticas.